Deportes A las 19.30 horas el equipo del entrenador brasileño Ricardo Ferretti, actual campeón, recibirá al Monterrey del argentino Antonio Mohamed en el partido que abrirá la Liguilla del Clausura 2017 del fútbol mexicano. Monterrey se clasificó en el segundo lugar con 27 puntos y presumiendo la segunda mejor ofensiva con 26 tantos. En tanto, Tigres viene de golear 5-1 a Querétaro y quiere defender el título. En el otro duelo a disputarse a las 21.30 horas, Toluca está decidido a ganar el campeonato para festejar su centenario, pero antes deberá superar al equipo de la comarca que maneja el Chepo de la Torre en lo que se espera será una serie bastante equilibrada. Con trabajo de 8 entradas completas de Rudy Acosta, los Guerreros de Oaxaca ganaron el primer juego de la serie frente a los Pericos de Puebla por marcador de 7 carreras a cero en el estadio Eduardo Vasconcelos. José Martínez conectó su cuarto cuadrangular de la temporada. Acompañado del poderío bélico y la sólida labor de Rudy Acosta que solo permitió 4 hits y ponchó a un total de 4 rivales, Guerrero se prepara para el segundo de la serie en punto de las 19 horas y en la cual la directiva anunció sorpresas para festejar el Día de las Madres. Le ganó a jugadores de mayor edad, se ubicó en tercer lugar del primer torneo infantil juvenil de rankeo de Squash en Querétaro y avanzó a la Olimpiada Nacional. El jovencito Jaime Alberto Tanús tiene 4 años entrenando en serio y del 25 al 30 de mayo representará al estado en Monterrey. Jaime estudia la secundaria en el Instituto Pedagógico Margarita Aguilar Díaz y está feliz por haber ganado el tercer lugar en el nacional y va por más. De haber ganado el tercer lugar me siento muy bien de haberlo ganado, ya que es una categoría mayor que, bueno, una categoría superior a mi edad, que yo tengo 12 años nada más y sub 15, entonces los contrincantes son mayores, tienen más experiencia y, bueno, pues esto me lleva a la Olimpiada Nacional donde le voy a echar muchas ganas. La segunda carrera atlética Quiero Vivir Sano que organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día convoca a los corredores a participar en su justa que comprende 5 kilómetros de caminata para las familias y 5 y 10 para los atletas en las ramas femenil y varonil, con premiación en efectivo. Así lo informó el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Eliseo López. Pues va a ser el 21 de mayo a las 8 de la mañana en el Parque El Llano, estaremos saliendo justo enfrente del Parque, perdón, del Teatro Juárez, ahí estaremos saliendo y a las 9 de la mañana estaremos terminando, concluiremos con la premiación y también tendremos una feria de salud.